Bueno, la jornada ha sido hermosa, realmente una convocatoria con todos los integrantes de los talleres y la sorpresa a los chicos del 25 de mayo, los alumnos del 25 que estuvieron trabajando acá, leyendo cuentos y bueno, y ahora están bailando. Todo espectacular. Hermoso, nos quedó pequeño el salón porque bueno, cuando vimos que había un montón de adultos mayores, un montón de chicos de quinto y de sexto año del 25, así que bueno, se nos llenó el centro, merendamos y ahora bueno, están bailando como para bajar un poco toda la merienda, pero hermoso. Bien, en general de esa hay un área destinada al adulto mayor. Sí, hay un área que es nuevita, pero que bueno, que venimos con mucho empuje trabajando desde el 2021 y bueno, la idea es poder propiciar estos espacios, poder un poco promocionar estas fechas que tienen que ver con una población que cada vez está en crecimiento, que va creciendo y que va pisando. ¿Es demandante o no? ¿Es tranquila? Yo creo que demanda cuando uno le da la posibilidad de demandar. Pero por eso mismo, como comunidad, tenemos que empezar a abrir estos espacios y estas ofertas y ofertar espacios donde ellos puedan tener voz y voto, digamos. Bien. Bueno, ¿qué pasa después del día de hoy? ¿Qué encuentros hay? ¿Qué talleres tienen? ¿Dónde es el lugar del área de adulto mayor? ¿Está vinculado con el centro de jubilados? Sí, totalmente. Creo que a Dios no sería trabajar en el área de adultos mayores si no estamos en conjunto con el centro de jubilados, que es el lugar de referencia para ellos. Tiene que haber un bingo. Estamos organizando el próximo, para las vacaciones de invierno vamos a tener un bingo intergeneracional donde trabajamos junto con el equipo interdisciplinario de la municipalidad y nosotros como área de adultos mayores estamos organizando un bingo intergeneracional. ¿Lo piden al bingo? Lo piden, lo están pidiendo allá. ¿Este año hubo ya? No, este año todavía no hubo. Pero no se los piden. Bien. Y bueno. Porque el último que hicieron parece que hubiera sido ayer también, no hace mucho. Sí, pero nos están pidiendo los bimbos, sí. Y vos fíjate esto tan simple. Vos fíjate esto tan simple que hicimos, que lo organizamos tranquila, vamos a hacer una merienda. ¿Cómo terminó? Bien. Creo que ese es el resultado. Ellos necesitan de esto. Bien. ¿Y saber que todos vamos a llegar a esa etapa? Todos vamos a estar en esta etapa y es una de las etapas más largas de la vida. Claro. Bárbaro. ¿Algo más? Para cerrar. Gracias. Muchas gracias siempre por difundir estos espacios. Gracias, de verdad. Es re lindo poder trabajar con y para ellos. O sea, es como decimos recién, vamos a llegar todos a ser adultos mayores y bueno, que mejor que estos espacios. Gracias. Gracias.